Tres personas capturadas, un arma de fuego incautada, 150 metros de fibra óptica recuperados y una motocicleta reportada por hurto, deja como resultado los seguimientos realizados a través del circuito cerrado de televisión y videovigilancia en la ciudad de Palmira. En las últimas horas se ha logrado la captura de tres personas, tres delincuentes, la incautación de un arma de fuego, más de 150 metros de fibra óptica recuperados y movilización de un vehículo en el cual eran transportados y la recuperación de una motocicleta hurtada momentos antes. Diferentes casos que se han logrado realizar en tres operaciones diferentes, gracias a la información oportuna del sistema de biodigilancia que administra la Alcaldía Municipal del municipio en Palmira. Gracias a este trabajo articulado con la Administración Municipal, a la llamada oportuna de los ciudadanos a la línea 123, en menos de cinco minutos, en diferentes casos, hemos logrado estos importantes resultados. Los operativos se realizaron en los barrios Altamira y San Cayetano de Palmira, los cuales se suman a los resultados positivos logrados en el presente año en la Villa de Las Palmas. Hasta el momento son 1.232 casos que en lo corrido del año se ha hecho la intervención policial. Cerca de 32 personas capturadas y que hacen parte de los acervos probatorios para poder quedar a buen recaudo. Incautaciones de armas de fuego, incautaciones de armas blancas, recuperaciones de mercancía, incautación de estupefacientes, riñas. Todas estas modalidades que se ven a través de un auditorio de cerrar la televisión son las que le transmiten a la policía para que oportunamente atienda los casos y demos seguridad y tranquilidad a Palmira como se lo merece y como es el deber ser de una administración como la Palmira Palante que estamos en este momento trabajando por la seguridad de todos ustedes.